Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy te voy a enseñar a instalar y o actualizar todos los drivers de tu computadora de una forma fácil y completamente desatendida con la herramienta Driver Pack, la cual analizará todos los dispositivos hardware de tu computadora y te mostrará un listado con los drivers por actualizar del cual podrás escoger manualmente cuáles quieres instalar. En primer lugar y para ello accederemos a nuestro navegador web, acudiremos a la barra de búsqueda y una vez aquí escribiremos Driver Pack. Pulsaremos en Enter y haremos clic en este resultado, el cual dejo en la descripción del vídeo. Una vez en la página web haremos clic izquierdo en instalar todos los drivers requeridos y descargaremos el ejecutable. Una vez se descarga el ejecutable y antes de abrirlo procederemos a desactivar el antivirus. Y esto es importante porque Driver Pack será detectado por nuestro antivirus como un proceso intrusivo. De hecho podríamos considerar que lo es, dado que hace cambios a los drivers y los drivers se implantan siempre en el espacio de kernel. Sin embargo no es un malware puesto que no altera maliciosamente el comportamiento de nuestro sistema operativo, solo instala drivers. Dicho esto vamos a continuar con la desactivación de nuestra protección en tiempo real, en este caso en Windows Defender. Hago clic izquierdo en protección antivirus y contra amenazas y después en administrar configuración. Una vez aquí desactivo la protección en tiempo real. Una vez hayamos interrumpido nuestra protección en tiempo real podremos ejecutar nuestro driver pack. Lo haremos con doble clic izquierdo. Y una vez cargue nos aparece una pantalla con diferentes opciones. Nosotros tenemos que coger la de abajo del todo, cambiar al modo experto, que es la que nos permite configurar qué drivers instalamos y qué drivers no instalamos. Esto es importante porque si procedemos a cualquiera de las otras dos opciones, Driver Pack actualizará todos los drivers automáticamente y además instalará software que a lo mejor no necesitamos o que no queremos. Entre otras cosas, el navegador opera entre otras aplicaciones. Una vez se nos abra esta pantalla, podremos escoger de manera manual, tal y como he dicho anteriormente, los drivers que queremos instalar. Es muy importante no instalar los drivers genéricos. Es muy importante no instalar los drivers genéricos y dejar solo aquellos que son específicos de nuestros dispositivos. Ya que si instalamos drivers genéricos, el rendimiento de estos es muy inferior, puesto que su abstracción no es tan eficiente. En mi caso, desactivaré este y desactivaré este. Todos los demás drivers los dejaré, puesto que son específicos de mis dispositivos. Driver Pack lo que ha hecho en esta ocasión es detectarme que las versiones que tengo instaladas son anteriores a las que el propio Driver Pack puede instalar, de modo que procederé a decirle que sí quiero instalarlas. Por otro lado, y una vez hayamos quitado los drivers genéricos, quitaremos todas las utilidades de drivers, salvo que las queramos, en mi caso no las quiero. Una vez hayamos escogido manualmente qué drivers queremos instalar, nos moveremos a la opción de aplicaciones y quitaremos todas las aplicaciones que Driver Pack nos está sugiriendo instalar. No solo sugiriendo, sino que de forma predeterminada vienen marcadas. Y una vez hayamos comprobado todo y tengamos todos nuestros drivers, aquellos que queremos instalar marcados, procederemos a la instalación haciendo clic izquierdo en instalar todos. Cabe mencionar que esta aplicación es muy útil, sobre todo cuando carecemos de tiempo. A veces hay personas que pueden estar trabajando en un taller de reparación y necesitan hacer muchas cosas a la vez, ocuparse de muchos ordenadores al mismo tiempo porque tienen un alto flujo de clientes y esta herramienta puede llegar a aliviarles un poco la tarea y permitirles optimizar su tiempo. Puesto que dejamos instalándose unos drivers en un equipo concreto, mientras podemos estar haciendo otras cosas en otro equipo concreto o exactamente lo mismo. No necesitamos estar presentes en la instalación de dichos drivers, dado que la instalación viene dada en cadena. Por otro lado, también es muy útil en que haya circunstancias en las que para un dispositivo en concreto no encontremos su driver concreto o su driver específico. Hay ocasiones en las que buscando y buscando se nos hace a veces imposible hallar a que el driver de un dispositivo específico ni siquiera aparece en la página del fabricante y es muy útil poder recurrir a herramientas como estas que normalmente sí nos ofrecen una alternativa a ese driver. Una vez el proceso de instalación alcance el 95% y nos señale esperando reinicio, haremos clic izquierdo en la cruz situada a la derecha y clic izquierdo en Quiero abortar la instalación de todos modos. Una vez cerrado el driver pack, reiniciaremos nuestro equipo. Una vez reiniciemos nuestra computadora, nos aparecerá el siguiente mensaje en pantalla, que nos informa de que los drivers instalados están siendo configurados por la aplicación. Una vez el mensaje se cierre, los drivers habrán terminado de configurarse. Una vez finalice la instalación de nuestros drivers, siempre debemos recordar reactivar nuestra protección antivirus o bien verificar que la protección ha sido reactivada junto con el reinicio. Mi nombre es Jorge Antonio Rivez y estoy titulado en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntármela en la sección de comentarios o bien en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.